A propósito de emprendimiento, les mostramos el exitoso caso de un grupo de mujeres que cultiva y produce un café de exportación. Viajamos a Garzón Huila, en donde mujeres campesinas desarrollan este negocio hasta hace pocos años de manejo exclusivo de los hombres. Ellas nos contaron de su experiencia y de las necesidades de los cafeicultores. Informe especial. 300 mujeres que hasta hace pocos años eran amas de casa dedicadas a los quehaceres domésticos, hoy son exitosas empresarias cafeteras que producen uno de los mejores cafés de Colombia, tipo exportación. Ellas hacen parte del programa de mujeres cafeteras de la vereda Santa Marta, en Garzón, una población ubicada a 112 kilómetros de la capital de Huila. Todas decidieron un día mejorar los ingresos de sus familias trabajando en los cafetales y participando en todo el proceso de producción. Desde el cultivo hasta la recolección y el secado del grano. Mi historia antes de pertenecer al grupo de mujeres cafeteras es como, es, o sea, muy similar a la historia de todas las mujeres cafeteras, ¿no? Estábamos como en el anonimato, éramos las protagonistas prácticamente del tema del café, pero estábamos como allá, como de pronto siempre eran nuestros esposos los que se encargaban de comercializar el café. También brindar los conocimientos a este grupo de mujeres, que son una semilla que vamos dejando día tras día, impartiéndoles conocimientos en buenas prácticas agrícolas para el manejo del cultivo del café, lo que les ha facilitado a ellas la producción de café de calidad. Las mujeres cafeteras de Garzón le apuestan a la economía de su casa y al progreso de su región. El objetivo de este proyecto es mejorar la calidad de vida de las familias cafeteras de la región, aumentando el volumen y el grado de producción del café y de esa forma mejorar sus ingresos y fortalecerlas en la cadena del café. Desde el comienzo del proyecto, especialistas en materia cafetera las apoyaron en la toma de decisiones y las impulsaron a ejercer su liderazgo. Yo lo que hago es hacer un análisis físico y sensorial, verificando que el café cumpla con todos los estándares de calidad para la producción de nuestra línea de mujeres cafeteras. Además de las cafeteras de Garzón, también hacen parte de este proyecto señoras de municipios como Pital, Agrado y Gigante. El formidable trabajo de este grupo de emprendedoras ha crecido tanto en tan poco tiempo que su café es tipo exportación, tiene su propio empaque, estilo, aroma y sabor. No solamente el mensaje para el Huila, sino para toda Colombia, de que las mujeres pueden, de que a través de los protocolos y manejo y las metodologías que existen para cultivar café, ellas lo pueden hacer. La cooperativa Co-Central es la entidad que apoya los programas de desarrollo de las mujeres cafeteras del centro y el sur del Huila. Gracias a sus especialistas, estas empresarias ven su futuro con optimismo.